Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. La novela de Tresor Moreno llegó a su final. El hombre estará llegando mañana a Barranquilla. Mientras tanto, el delartero porteño Carlos Baca pasó hoy los exámenes médicos y ya se encuentra en la concentración del Sevilla en la costa española pasando unos días previos a lo que será su presentación en el fútbol profesional español. A su arribo a España, Carlos Baca no ocultó su felicidad por llegar a una de las ligas más competitivas del mundo. Creo que me decidí por el proyecto del Sevilla porque yo creo que es un proyecto muy serio, muy responsable con mucha organización. Hoy pasó sin inconvenientes los exámenes médicos y posteriormente se desplazó a Costa Ballena para unirse a la pretemporada del Sevilla bajo el mando del entrenador Unai Emery. Nos esperemos llegar acá, ponernos a disposición del cuerpo técnico, llenar todas las expectativas y solo trabajar. La Baca trabajará mañana, sábado y domingo para luego viajar el lunes a Brujas donde deberá resolver asuntos personales. El miércoles será presentado oficialmente como nuevo jugador del Sevilla antes de iniciar la gira del equipo por Sudamérica. Y no cabe duda que las canchas sintéticas son hoy en día un furor en materia de escenarios deportivos. Prácticamente Barranquilla dejó a un lado las canchas polvorientas para entrar a la moda de las canchas sintéticas. Es una nueva tendencia por las horas de uso que le pueden dar a un campo y también por el nivel de rendimiento que puede tener un jugador en un campo de césped sintético. En menos de una década se ha logrado el posicionamiento de marca necesario en materia de escenarios deportivos, todo de la mano en lo último de la tecnología, tableros electrónicos, sistemas de iluminación, entre otros. Las otras disciplinas están los pisos duros, acrílicos, modulares de plástico y también están todos los otros elementos como las mallas, los sistemas de iluminación, los marcadores electrónicos. Los proyectos de estas nuevas empresas no paran, tanto en colegios, universidades y el sector privado, siempre con la intención de masificar el deporte. Estamos tecnificando los escenarios deportivos a lo máximo posible, trayendo la tecnología de Estados Unidos y de Europa. El sintético se abre espacio en el deporte, una tendencia que hoy pisa fuerte en Barranquilla.